Enmarcado dentro del programa Barrio Comercial en Paz, la tarde de este jueves, la Gobernación Provincial, en conjunto con la Cámara de Comercio de San Antonio, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, recorrieron el centro de la ciudad con el fin de difundir medidas de seguridad para los comerciantes, como también recomendaciones a los clientes a preferir el comercio establecido. Durante estos días que se va a celebrar el Día del Niño, puedan tener un centro comercial, un barrio comercial en paz, que estamos en este programa, que sea mucho más seguro, para que las familias puedan venir a esta zona, pasear con su hijo, comprar en el comercio establecido, que privilegien el comercio establecido, que está durante todo el año, que les da garantías, que tiene productos certificados, versus el comercio ambulante, que genera mucho daño también y afecta a los cientos de familias que viven del comercio establecido. Barrio Comercial en Paz tiene como fin la convivencia de locales comerciales establecidos con los clientes y disminuir las cifras de delincuencia. Aquí en San Antonio los puntos estratégicos de aplicación de este programa son Barrancas, Yolleo y el centro de San Antonio, donde las fechas especiales para el comercio se incrementan las medidas de seguridad por parte de los policías. La Policía de Investigaciones, una vez más comprometida con la comunidad, ha intensificado ya los servicios preventivos estratégicos en estos lugares de mayor afluencia de público para evitar la perpetración de hechos delictuosos, también para detectar el comercio ambulante, sobre todo que afecta directamente al comercio establecido y también de algunas especies que no son verdaderas, son especies falsas. Estamos trabajando fuertemente, articulados con la Cámara de Comercio, con la autoridad provincial y por cierto con los comerciantes. El mensaje a los consumidores es a salir con tranquilidad, evitar las horas PIC, ojalá sin objetos llamativos y a preferir el comercio establecido. Por su parte, los comerciantes deben mantener las medidas de seguridad y entregar productos de calidad, como también garantizar el cambio del producto. Garabineros participa con esta iniciativa que se desarrolla del gobierno, que es una campaña permanente en este barrio por ser comercial. Nosotros tenemos una presencia permanente y el consejo a la gente es que compren local establecido, porque así puede tener la garantía del producto que está comprando, puede tener derecho a devolución y conoce a la persona que le está vendiendo. En el caso de comprar en la calle, se arriesga a que no tener garantía y a que no le devuelvan el producto, a no poder reclamar. El Día del Niño es una de las fechas más fuertes para el comercio y se estima que estos días previos al domingo 5 sean de gran afluencia de público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!